¡Adiós! Un vicio del mismo es autóname Invitado lamentable Seguro que se quiere su familia Y no me a qué le dices Ojo con lo que le dices No me a qué le dices Ojo con lo que le dices Por más que tengas un volumen Quiero tu verdadera tu verdad Pero lo que le dices Por más que tengas un volumen ... hay algo que te hagas Puerto triste Ojo con lo que le dices ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!